Querido diario, insomnio, justo que cumplo 15 años. En realidad yo en ese momento creí que me habían, no sé que me estaban matando, yo me estaba sin aire. Y no, en realidad, y le decía que no, y me ponía a llorar. Estoy harta de sonreír, estoy harta de ser como todos quieren que sea. Es que yo lucho con una sonrisa. Voy a pintar. Voy a pintar. Voy a pintar. Gracias por ver el video.